En algunos momentos hay más de 100. Así es, después de un año y medio de pandemia, hoy recorremos las instalaciones de la guardería municipal Rinconcito Alegre en el marco del programa Salas Cunas de la provincia de Córdoba. Hoy retomamos el doble turno de nuestra guardería con aproximadamente 55 chicos entre los dos turnos y aspiramos que para el primero de septiembre estemos alcanzando los 100 niños de 0 a 2 años con la matrícula mayor que podamos llegar a alcanzar en el medio de la pandemia y con el doble turno histórico que tuvo la guardería desde las 7 y media de la mañana hasta las 19.30 de la noche. En instalaciones hay cambios, vemos que la verdad están impecables. ¿Tienen algunos proyectos? La verdad que me he ido de recorrerlo, agradecerle profundamente a la cooperadora de la guardería Rinconcito Alegre en el marco de esta pandemia, como muchos de otras instituciones, aprovecharon e hicieron de la pandemia una oportunidad, una oportunidad para poder mejorar las instalaciones, agrandar, hicimos cambios en las salas, trajimos la sala de bebés hacia adelante para que pudieran disfrutar del salón más grande, el acceso individual de cada una de las salas de 1 y de 2 años, cada una con su patio, agrandaron una de las salas e incluso dotaron de una dirección a la guardería. La verdad que el trabajo de la cooperadora es inmenso, una vez más agradecidos a ellos y agradecerle a todo el personal de la guardería municipal, porque quiero recordarte, Diego, que todas las chicas que trabajan aquí en la guardería fueron reubicadas al COE y después de un año y medio hoy retoman sus actividades. Hace un tiempo habíamos decidido ya la reducción de personal en el COE y hoy lo materializamos, solamente dejamos una docente que trabaja en el área de estadísticas del COE hasta septiembre y luego de allí hará dobles funciones. El resto también está trabajando aquí por la mañana y por la tarde continúa en el COE con el seguimiento. La verdad que es inmenso el trabajo que hacen como docentes y sobre todo que vienen a cubrir una necesidad que cada familia que asisten sus niños a la guardería municipal la tiene más que nunca presente porque ante la apertura de actividades, la vuelta de cada uno de nuestros trabajos, se hace muy necesaria la apertura de la guardería. ¿Pau Latino entonces el regreso absoluto? Es Paul Latino, comienza hoy con doble turno, con una sala de dos años y una sala de bebé y una intermedia entre la mayor y la menor cantidad de edades. Luego el primero de septiembre volvemos con la sala intermedia. Esto todo en doble turno, por mañana y por tarde. Inscripciones aquí en la guardería junto con Andrea Roldán que desde el área de servicio social acompaña en el informe social a la directora para hacer las admisiones. ¿Le van a pedir en algún momento también la vacunación total a los niños cuando salga todo esto? No, la vacunación continúa siendo optativa hasta este momento. Lo que sí le he pedido recién a la directora es que empadrone a cada una de las familias para conocer el nivel de vacunación que tenemos considerando que es optativo y sobre todo las cosas que se informe desde la guardería la posibilidad que se abrió desde el viernes pasado de inscribir a los menores de 18 años para que si algún papá de nuestra guardería no sabe cómo hacerlo, nosotros podamos acompañarlo y que sus niños que tenemos aquí de 0 a 2 años puedan estar inscritos para que en su momento pueda llegar a aplicársele la vacuna que en este caso está siendo moderna.